He soñado algo chicos, no estoy de broma, un sueño que se repite una y otra vez y siempre termina igual. Aparece ese maldito demonio llamado Sin Sonic o algo así, ese monstruo que apareció en aquellas cintas que vimos hace unos días. Está en todos lados, pero por suerte creo que solo es un personaje de ficción, o eso creía, hasta que a mi vecino le comenzaron a suceder cosas muy extrañas. No te pierdas la historia de hoy porque algo muy raro está sucediendo en mi ciudad y tengo que saber si Sin Sonic es real o no. Pero antes... Se dice que las primeras palabras de un bebé son las más importantes de su vida y que marcarán el resto de su existencia. ¡Venga papá! A ver si dice papá, yo creo que va a decir papá, estoy casi seguro de que va a decir papá. ¡Venga papá! ¡Venga papá! ¡Venga papá! ¡Venga papá! tarjeta de regalo en eva que no sabes qué regalar ni qué juego comprarte no pasa nada para eso son las en eva gift cards de 5 10 15 25 y hasta 100 euros para que se lo gasten en lo que quieran mejor web para comprar videojuegos con descuentos de hasta el 70% una web en la cual puedes confiar al 100% haciendo clic aquí abajo la descripción del vídeo o en el comentario fijado juega más barato juega en eva ahí estoy bueno volvemos a casa después de un arduo trabajo tantos vídeos tanta tantas historias que tienen completamente agotado así que hoy me voy a mi casa a descansar es que no voy ni a cenar eso que tenía de hacer ahí de preparada en el micro pero no me voy a ir a dormir directamente tengo un sueño que es que me muero voy por aquí a ver me voy a dormir pero ya qué sueño un momento que es esto donde estoy esto es lo que es lo que yo creo qué qué ha pasado qué narices pero de verdad oh soy soy Sonic oh eh Sonic qué espérame Sonic cómo eh 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 pero momento estoy aquí se ve que se ve ni que se ve yo soy Tails tío como Tails claro y por Sonic y por qué hablas como momento soy Sonic de verdad hombre claro en el erizo azul soy Sonic es cierto claro un momento esto no a ver oh pues sí que soy venga vamos pero oh 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 vamos oh 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 por qué no puedo pasar de aquí cómo que no porque tienes que ir rápido Sonic qué pasa que no te acuerdas de que tienes que correr a ver no pero no puedo subir y yo por qué no puedo a ver salta no puedo no otra vez ha pasado eso oye que esto no recordaba yo así no no estos anillos son diferentes ¿no? sí a ver cuidado eh oh oh ¿qué has hecho? oh 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 ¿estás viendo eso? yo también lo estoy viendo sí ay ay Dios qué pesadilla ay qué pesadilla acabo de tener ay ay me da miedo hasta la oscuridad estar aquí a oscuras Dios uff no no mejor mejor me voy a ir a llamar a a ¿a quién puedo llamar? se me estaba ocupado trabajando a Tati a Tati que nunca hace nada voy a ir a ver a Tati me voy sí 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 voy a ver a Tati a ver si puede venirse conmigo al cine o vemos una peli juntos lo que sea me voy para allá uff qué susto vale creo que estoy llegando a casa de Tati es por aquí sí eh uff momento qué es eso que está qué es eso que está por fuera están volando uy espera 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 ¿qué? está mirando por la ventana ¿qué haces eso? eh ha entrado casa ha entrado casa de Tati momento esa más rara parecía un Sonic uff qué raro te ha cerrado la puerta un momento subiré subiré para ver lo que está pasando qué raro ver treparé por aquí 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 está la habitación de Tati quiero recordar qué cosa más rara es la habitación de Tati creo eh eh ¿qué le ha dicho Tati? está está pegando narices que se lo lleva se lo está llevando se lo está llevando oh sangre por todos lados oh dios 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 tengo que ir a avisar a la sebe de esto tengo que ir a avisar a la sebe de esto se ha llevado a Tati oh la puerta la puerta la puerta me voy a esconder aquí ahí se lo está llevando se lo está llevando se lo ha llevado hacia atrás me voy 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 a avisar a la sebe dios qué creepy oh me voy de aquí oh dios 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 sebe 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 por favor sebe por favor vale 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 tengo que llegar rápido ¿a dónde era? aquí creo que es aquí es aquí el taller de sebe el taller de sebe aquí justo 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 aquí ay sebe 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 ay dios no te lo vas a caer lo que me ha pasado ay dios que estás nervioso que te pasa mucho ay dios mucho mucho muy nervioso sebe muy nervioso dime dime deja de calentar ahí macarrones y atiéndeme bien si dime dime ha matado a Tati que ha matado a Tati han matado a Tati he ido a su casa he ido a su casa porque he tenido una pesadilla terrible he soñado que estaba en el mundo de Sonic que me convertí en Sonic y tú estabas conmigo y eras y eras Tails y tenías dos colas y muchas cosas y muchas cosas de esas raras pero de repente me desperté y dije voy a ver una película y cuando fui a casa de Tati descubrí que un algo estaba deambulando a su casa y entró entró allí y le hizo algo se lo llevó pero no será eso por el sueño que te despertaría y aún estuvieses tú no me caso necesitamos algo algo de tus utensilios déjame un dron déjame algo necesito algo sí sí necesito un dron un dron un dron necesito para seguirlo para seguir a ese bicho ya verás déjame enseñártelo vas a flipar vale vale déjame que te pongo el dron ahí fuera por si acaso me hace que no rompas aquí en este pueblo hay cosas extrañas hay algo extraño hay algo extraño de verdad te lo digo en serio nunca había pasado algo similar ay dios mío ay dios mío pero por si acaso dios mío Tati se la he llevado se la he llevado han matado al Tati a la han matado ¿cómo que has matado? no creo que yo que haya sido eso se lo he hecho un lío déjame el control a ver toma toma aquí está vale a ver si me acuerdo cómo funcionaba esto ah ahí ahí va vale ya verás monitorízalo en las pantallas que tienes ahí adentro ya verás como te prometo que he visto algo a ver vale por dónde era el último momento en el que lo vi fue por aquí creo a ver casa de Tati está por aquí vale dónde era la gasolinera a ver dónde era ahí está ahí está lo he visto ahí está ahí está ahí está está saliendo la gasolinera lo estás viendo lo estás viendo te estoy viendo imágenes te lo he dicho te lo he dicho mira mira cómo va se mueve más rápido se mueve más rápido lo estoy grabando todo lo estoy grabando todo has visto has visto se ha metido en una casa cuidado se ha metido en una casa entra con el tron a ver si puedes creo que no voy a poder no voy a poder con el tron no no a ver si lo reviento me voy a quedar aquí afuera me voy a quedar aquí afuera esperándolo tengo miedo se me tarda mucho voy a intentar bajar a ver baja baja a ver si hemos salgado por ahí lo veo lo veo lo veo está matando a otro ha matado a otro ha matado a un tío ahí del ayuntamiento lo estoy grabando todo lo estoy grabando todo se lo lleva 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 también perdón se lo lleva está coleccionando cuerpos está llevándose los cuerpos vamos a esperar a que salga dios 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 mira ahí sale ahí sale ahí sale ahí sale se lo está llevando tío se lo lleva por el medio de la calle sin más se ha metido aquí 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 se ha metido hacia la derecha lo estoy viendo lo veo lo veo sígueme 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 a ver a ver lo he perdido he perdido el rastro he perdido el rastro no lo veo está muy oscuro aquí está muy oscuro que no se ve nada no se ve nada no maldita sea voy a intentar bajar para ver si veo algo a ver si bajando oh que me caigo que ha pasado que ha pasado ha dado algo mira mira míralo ahí qué es eso qué le pasa estás viendo eso es un mal rollo dios tengo bastante miedo a corbusín saca el trote ahí tío le está haciendo interferencia ¿dónde está? ha desaparecido ha desaparecido ¿qué ha pasado? oh 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 dios mira corbusín tío pero tenía razón tenía razón te lo dije te lo dije te lo dije que me voy a amarrar está ¿qué? tío estoy viendo algo estoy viendo algo estoy viendo una luz una luz azul la intento seguir pero es muy rápida es demasiado rápida esto sí que es rápido oh oh ¿qué está pasando? hola pero mira como se está yendo es imposible seguirlo estoy buscando más víctimas tío pero me está haciendo me está haciendo mucha interferencia se está acabando la batería se ve la batería se me cae se me cae se me cae no 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 ¿qué tío has visto has visto has visto te lo dije tenías razón tenías razón tenemos que ir luego a buscar el dron pero escúchame una cosa escúchame una cosa escúchame una casa creo que tenemos que irnos hay que ir hasta casa de Tati a lo mejor ahí podemos recopilar alguna prueba hombre y hay que buscar el cadáver de Tati pobrecito vamos rápido vamos rápido subo a mi coche rápido el coche vale voy a subir de adelante si quieres si vale perfecto vamos madre mía 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 vale creo que estamos llegando está ahí al fondo mira 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 está ahí la luz horrible esa que puso que te dije yo que no me gustaba nada si 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 vamos a dejar el coche aquí voy a dejarlo colocado por si tenemos que ir si hombre y tanto que si así vamos abajo mira aquella ventana de arriba fue por donde lo vi todo trepé y lo vi y luego salió por aquí por la puerta y se escapó vale vale te sigo sígueme rápido nos quedó agachados ah vale si 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 ven ven vale mira mira hay restos de sangre uy dios si es verdad se lo llevó por aquí que desorden ah bueno el desorden es normal de Tati pero eso del Tati si es bastante normal pero lo arrastró lo arrastró por aquí mira mira y velas aquí también mira mira aquí arriba por aquí por aquí aquí es donde lo vi aquí 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 te lo prometo ostras y mira toda la sangre que hay claro y desde aquella ventana ahí estaba yo viendo has oído eso has escuchado tío escógete 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 puede que esté viniendo escógete no hago una habitación no yo 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 aquí estoy yo aquí también dios que miedo oh oh hay un cristal hay un cristal hay un cristal no yo tío que mal rollo ay ya calla a ver si te oye oh 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 ay que miedo ay dios ay ay estoy viendo algo de ay shhh dios me ha roto un cristal no he visto mi ventana me ha abierto la puerta eh estoy estoy con mucho miedo me siento con mucho miedo me voy por la ventana eh no grites tío que me asustas a mi shhh calla que pasa abajo creo que está abajo eh está saliendo está saliendo dios que miedo oh estoy miedo acaba de salir se ve se ve se ve se ve se ha ido ya si si se ha ido se ha ido baja 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 corre baja rápido baja rápido hay que irse de aquí eh he oído he oído un golpe abajo he oído un golpe he oído un golpe ¿dónde está se ve? baja ¿seguro? ¿es seguro bajar? si si segurísimo baja una pregunta Tati tenía tenía sótano creo que si mira y por donde se va el sótano he oído un golpe abajo te lo juro pues no se por donde tendrá una entrada por aquí o por fuera está por fuera puede ser que sea por fuera a ver si viene a ver aquí 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 mira aquí ¿viene? viene aquí perfecto aquí aquí tengo una palanca dale 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 oh lo he abierto lo he abierto vas a entrar vas a entrar si 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 baja conmigo tío estás loco dios tengo miedo espera 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 a la de tres salimos vale una dos y tres ¿qué es eso? ¿oyes eso? ¿lo debes cantar? es el ese es lo de antes vamos entra ya oh ¿qué es el Tati? ¿y ese es el niño? no lo sé tío yo me piro yo me voy también yo me voy también corre 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 ay 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 correte dios has visto eso has escuchado eso ay ay mira atrás cuida 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 ay 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 pero ¿qué está haciendo? corre 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 dios mío corre corre dios dios corre demasiado corre demasiado que bichos ese cheve cheve rápido le quitamos armas corre 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 por aquí por aquí aquí es corre corre ay dios abajo vamos rápido le quitamos armas aquí eh a mystery box corre a ver que te sale rápido por favor que me salga algo bueno que salga algo bueno algo bueno bueno algo salgo no me quejo dale tú ay dios el oso no no ahora que hacemos que hacemos ahora necesitamos más armas que maldito necesitamos más armas eh pues vale tengo una idea mira tengo unas torretas que estoy experimentando con ellas tío torretas defensivas torretas defensivas vamos a ver esto vamos a ver esto sí vale esto es el ordenador principal pero hay que colocar primero las torretas vamos vamos vale rápido rápido está ahí al fondo está entretenido con algo corre corre hay que moverlas hay que moverlas en esta dirección colócalas aquí vale crees que aguantará con esto espero vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo vale tenemos otra aquí vale vamos abajo vamos abajo rápido espera compañero tienes que hacerla tío ay dios es verdad claro aquí está ha sido el coche vale 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 está iniciando se me pone vale ahora ya puedo es de las luces por si lo vemos o algo voy arriba la que la activo cuidado dale ahí voy eh activada 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 y activada perfecto ahora podría ir poniendo la punición perfecto bien vale 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 ya funcionan las tenemos prepárate se ve venga dale ahí vale oh sí 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 puedo verlo puedo verlo estamos listos estamos preparados para vencerte chave prepárate vamos que viene no dios donde está ahí está ahí está ahí está oh disparale disparale vamos con todo con todo vamos wujuu cuidado 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 está haciendo esto está haciendo el lío está haciendo el lío está haciendo el lío a hacer que a nosotros venga ahí vamos ooooh cuidado 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 que está haciendo demasiado ooooh están los alrededores están los alrededores se ve se ve están los alrededores que está pasando aquí tengo miedo a carlosi tengo miedo está templado todo está templado todo dios dios no la está destrozando está destrozando las torrentas no dios nos han destrozado se está moviendo todo no no se han destrozado las torretas hay que salir de aquí como sea hay que salir hay que salir hay que salir corre 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 ahhh dios corre ahora ahora se ve ahora 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 vámonos corre corre un momento he visto algo estoy viendo una luz una luz ahí oh será la mystery box claro ha desaparecido antes dios no 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 me ha tirado hacia arriba 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 oh oh corre es verdad ahí está la mystery box rápido necesitamos una arma buena una arma buena vamos vamos por favor una arma buena una ballesta no esto no me sirve hay que tirar otra vez hay que tirar otra vez hay que tirar otra vez vamos dale dale un bazooka bueno usted puede servir bueno está bien laza tú por si acaso vamos a ver si te toca algo venga que no me salga lo siento otra vez que no me salga lo siento otra vez rápido una escopeta vale bueno algo es algo algo es algo vamos allá tenemos que caer con él vamos ahí viene está el voto ahora sí lanzo cometes toma toma oh tío tío voy a tirar la caja por si acaso mientras tanto he tirado he tirado voy a hacer una escopeta tío oh mazoca con mazoca eh me han dado un revolver especial pues como que especial ya no es si 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 al unir los mazokas al unir los mazokas ha salido de la luz hacia la luz y voymo voymo pero que es esto se ve miren que mi pirazos pega oh oh ostras me lo bajo ahora sí que me lo bajo miren que mi pirazos pega me lo bajo tío me lo bajo tío ¡Tío! ¿Ahora qué? Lo tienes debilitado, tío. Ahí está, ahí está. ¡Oh, lo matamos, lo matamos! Creo que lo partes. Lo hemos matado, lo hemos matado. Qué bueno. Lo hemos matado, creo. Qué bueno. Se ha dejado de mover. Lo voy a matar, por si acaso. Toma. ¿Eh? Sí, 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 sí. Lo hemos matado, creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Derrotadísimo! ¡Oh, mira qué boca! ¡Ah! ¡Mira qué boca! Espérate, voy a instalar aquí una linterna que tengo, espérate, para verlo mejor. ¡Oh, polo, 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 polo! ¡Mira qué lámpara, tío, para verlo bien! Vaya foco, tú. ¡Oh! Sí, sí, eh. Lo hemos matado, tío. Mira qué cara tiene, tío. ¡Oh, ay, qué boca, eh! ¡Eh, para! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¡Cales! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!